Es imposible construir felicidad En el infelicidad de los demás So que la van a cambiar La impercepción de la realidad Tú eres el alma contra la pena Tu revolución parecía buena Esta creencia ahora cambiará No necesita otra nueva condena Hasta la milla Hasta el amor siempre El mundo es mi casa Mi familia es toda la gente Hasta la victoria El amor siempre El amor siempre El amor siempre El amor siempre Cuando las personas Cambian sus corazones Todo el mundo cambia Para mejorar el corazón de Cuba Me parece genial No estás sola en esto La oración terminará No es el futuro Pero me encanta tu alma Sobrevivió Lo mejor llegará Lo mejor llegará Y al conocer el secreto El amor siempre El amor siempre Debemos crear Este es el amor siempre Este es el único camino Mi casa Mi casa Mi familia es toda la gente El amor siempre El amor siempre Hasta la victoria Y hasta la victoria Y hasta la victoria Y hasta la victoria Estar la victoria El amor siempre Que so deeply Gracias.